Fíjate Yolanda que enfrentamos a Laura Zapata por las declaraciones que hizo fuertes en tu contra y ella huyó, no quiso dar la cara a la prensa, ¿tú qué piensas? No, ¿qué piensas tú? ¿Qué eres prensa? Pues que está muy mal porque pues inició una situación, claro. Ahora sí que aventó la pedrada y ya después no. Y escondió la mano. Sí, es que pues no sé, yo la verdad no... Pues no tengo nada que opinar, la grosería se las hizo a ustedes. Muy mal, ¿no? Que tenga este valor de agredir, de hablar y ya después pues hacerse como que no dijo nada. ¿Y te extraña a ti? No, es muy feo, mira, yo te voy a decir algo. Este... Yo no tengo... Yo no tengo ninguna... Ninguna energía para mandarle energía. O sea, no tengo yo... O sea, no sé, güey, yo no tengo ningún pedo con nadie. Yo no, yo no... Incluso con quien... Con quien debería. Un día que me pasó algo con una persona, pero no, no... Ni siquiera le desearía... O sea, ni que le quiten el trabajo a alguien, ni enfermedad de alguien. O sea, no creo que a ti te daría gusto que correran a tus compañeros y más que estamos en el mes de octubre y ahí viene el fin de año y fue un año muy pesado. O sea, esas cosas son bien delicadas. Y que si alguien tiene... Este... Está enfermo o lo que sea, créeme que a mí no me da gusto para nada. Todo lo contrario. Porque el estar en un hospital... Es algo que pues todo el mundo nos... Nos asustamos, ¿cómo no? O tener un familiar enfermo es... Es algo bien desgastante. Oye, Yolanda, a mí me gustaría preguntarte de este... Platicábamos con Mitzi y nos decía que él tiene unas maletas de Verónica Castro con vestidos, con muchos recuerdos. Le preguntamos si entre esas fotos que él dice que están en esas maletas había algo de fotos tuyas con Verónica Castro y prefirió callar. ¿Tú sabes de esas maletas? ¿Tú sabes de esas maletas? ¿Tú sabes de esas fotos? ¿Tú sabes de esas fotos? Ustedes... Ustedes me preguntaron hace... Hace... Hace mucho tiempo cuando... Cuando Mitzi dijo eso. Yo a Mitzi lo vi. Sí lo vimos. Verónica y yo lo vimos en un aeropuerto. En Ámsterdam. Y me dio mucho gusto verlo y se me hizo como mucha coincidencia. Y yo le dije, hey Mitzi, ¿cómo estás? Y no sé qué. Y se saludaron. Me acuerdo que... Tenía en Zona Rosa, ¿no? Y cuando lo vi te digo, ay, ¿qué pasó? ¿Y cómo está? Y él le empezó a hablar y hablar y dijo que iba como con una... En una cosa de... Porque es cristiano, ¿no? Entonces él iba como a un congreso de no sé qué. Pero... Verónica no dijo nada y hasta se sorprendió mucho al verlo. Y a mí se me hizo raro porque dije, hey, pues cómo es tan raro. Es como si yo me encontrara a la Consuelo o a Chantal y me volteara. No sé, ¿me entiendes? Bueno, entonces no sé si Mitzi nos tomó un paparazzi. Capaz, Mitzi. Hay que ir por la maleta. Yo creo que Vero ya recoge esas maletas porque si no voy a sacar, van a salir muchas cosas a la luz. Tal vez que las puedas recoger tú si a Verónica ya no le importa. No, pero yo ¿por qué voy a recoger eso? Ellos traen un tema de unos vestidos. Oye, los vestidos ya han de estar... Apolillados. Apolillados. ¿Crees que sean comprometedoras las fotos que hay ahí? ¿Cómo? ¿Crees que sean comprometedoras las fotos que hay ahí? Es que yo no sé. De la boda, de la boda. ¿Podría ser? No sé. No sé, pero nosotros estábamos muy confiados en el aeropuerto y no. No sé. Pero no, no creo que le haga la bachada. Si no se le echo yo. Menos él. O sea, no creo, no creo. Yo creo que también hay mucho amor, una gran amistad. Y es bien fácil callarle la boca a alguien con una foto o con un video. Entonces, no creo que Mitzi se lo haga. Yo creo que se ha de tener otras cosas. Y quién sabe, fíjate, todo es una cosa. O sea, el trabajo tan importante que hace ese señor, porque lo hace con sus manos y más en esa época. O sea, no creo que el vestido esté deshilachado. Porque, porque la verdad que sí, él trabajaba con sus manos y la gente con la que trabajaba, hechos con mucho amor. Pero tampoco, pues tampoco creo que le queden a nadie. O sea, debería de, de que, Mitzi, quédate con los vestidos, ¿para qué se los regresas? ¿Pero que te regresen a ti las fotos? No, no, no son mías, son de él. ¿Regresarán los, este, se quedará con los vestidos, pero las fotos aquí sí deberán de ir a Yolanda o deberán de ser quemadas, destruidas? No, 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 son de él. Él sabrá lo que, lo que haga. Porque no le quedan a nadie, ni modo que le queden a, a la Gigi o al Philly. No le mandas un mensaje a Mitzi, que le dices que tiene... Ay, Mitzi, que Dios te bendiga y este, y me da mucho gusto que te vas a la Casa de los Famosos. Wow, Mitzi, eh, qué huevos los tuyos. Cuéntanos, no sabíamos eso, que se va a la Casa de los Famosos. Ah, pues bueno. ¿Quién más se va? Pues ya, dinos quién más se va. Pues no sé, a mí lo que me dijeron que sí va a la Casa de los Famosos. Igual no es cierto, ¿me entiendes? No sé. Pero votaremos por ti, Mitzi, para que te quedes. Eso. Y también ya te queremos ver a ti en un reality, ¿eh? Más adelante, ya que estés mejor. Si Dios quiere... Ay, no, reality no. Este, fíjate que hay un libro que le hizo Ernestina Zodi a Mitzi. Ah, ¿sí, eh? Entonces, échenle ojo. Perfecto. Ok. Gracias. Gracias, Joan. Igual. Ah, déjame que me enseñe a mi hija para que la vea el rojo.